Su Santidad el Papa Francisco visitará Panamá en enero de 2019 en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud y es por eso que la diócesis de San Isidro del General se prepara para acoger a más de 2.000 peregrinos de distintos países a lo largo de una prejornada donde hay una serie de actividades de carácter espiritual, cultural y recreativo además de conciertos con artistas nacionales e internacionales. En una conferencia de prensa se presentaron los detalles de esta jornada y todo lo que tiene que ver con el viaje a Panamá el periodo de inscripción para ser parte de este encuentro con el Vicario de Cristo. Panamá ha garantizado a Costa Rica y Nicaragua, que somos los que vamos a realizar los días en las diócesis que somos los países hermanos, ha garantizado ciertas preferencias o ciertas comodidades para Costa Rica y Nicaragua entre esas poder tener un acceso más cerca dentro de los eventos centrales con el Papa además yo he inscrito como delegación nacional, me van a dar una carta de Monseñor Gabriel que va a ir firmada por él, que me hace y me acredita como peregrino de mi diócesis y esta carta me va a servir a mí para yo poder presentarla en la frontera. Al ser pereceledón una zona muy cercana a Panamá, muchas personas que emprenderán el viaje por tierra para ver al Papa cruzarán por el Valle del General. Han comunicado que vienen bajando por tierra, vienen en buses, vienen en busetas y todo lo demás entonces ciertamente va a ser muchísima la cantidad de personas que van a estar pasando por San Isidro y es muy importante también, hace aproximadamente un mes tuvimos una reunión con la representante de la canciller en Panamá que está acá en Costa Rica, que nos decía que San Isidro va a ser como un embudo, por decirlo así, ¿verdad? donde van a pasar muchísimas personas. Hay varias formas de inscribirse, en línea, pero también existe la forma presencial. Las personas que no deseen hacerlo de una forma digital, bien sea en la página de Facebook pueden hacerlo de una forma presencial, esta sería descargando el formulario, si así lo requieren o lo quieren o si no, dirigiéndose específicamente a la oficina en cuanto a asuntos de la JMJ en el cual será ubicada en el centro de Don Bosco, solicitar el formulario y llenarlo en casa de una forma, pues, lo llenan, ¿verdad? y en cuanto a los documentos, se requieren, son los mismos pasos llenas el formulario y luego juntas cada documento, pero de una forma física y luego otra vez lo llevas a la oficina del centro de Don Bosco y ahí ya estás inscrito oficialmente. Para Monseñor Gabriel Enrique Montero, este será un momento histórico y que estará muy cerca de la diócesis de San Isidro del General. No es poca cosa que el Papa Francisco venga a visitar nuestras tierras y que esté o vaya a estar incluso tan cerca de nuestra diócesis. De manera que los países del mundo entero, los jóvenes del mundo entero se están movilizando para volverse hacia Panamá y venir a encontrar al Santo Padre. Una oportunidad maravillosa también nos presenta el hecho de que habrá unos días anteriores a la jornada en Panamá realizados en estas diócesis. Me refiero a Panamá mismo, a Costa Rica y a Nicaragua. Por eso nos han pedido que nos organicemos de la mejor manera posible para que estemos dispuestos a aceptar a esa multitud, porque son miles de miles, los jóvenes que vendrán también a nuestros países a hacer estos días de la prejornada. La diócesis de San Isidro del General será partícipe de esta gran fiesta los días 17, 18, 19 y 20 de enero de 2019. La diócesis de San Isidro del General